Mañana hacia la sociedad villanovense y villamariense, un corazón hecho pelota, es el libro donde se mezclan las necesidades de contar lo que siente el escritor por este deporte. Y el escritor es de Villa Nueva, nacido en el año 1974. Ha relatado fútbol, no sabía, fue animador de radio, es técnico de fútbol además. Y ahora va a expuntar su vicio escribiendo y ya obviamente con el lanzamiento de este primer libro, donde va a contar y cuenta toda la historia de fútbol narrada por el señor Adrián de Vichel. ¿Cómo anda Adrián? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. ¿Todo bien? Bien, bien, lo único que dijo la edad. No, dije 74, no quise decir ni el día ni el mes, nada. Todo bien, todo bien. Gracias por la presentación. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Le gusta? Demasiado. Está muy bueno el libro, la presentación está muy lindo. Bueno, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Por qué agarrar, más allá de que siempre te ha gustado la lectura, de poder, uno cuando te escuchaba, cuando relatabas, darle un concepto literario a cada jugada, al gol particularmente, y hoy poder mostrarlo hacia la sociedad para que nosotros vayamos, lo podamos leer, un corazón hecho pelota, ¿por qué se dio la posibilidad de hoy estar presentándolo mañana en realidad en Villanueva? Mirá, todo tiene que ver con un contexto, no tiene que estar dentro de un marco. Un corazón hecho pelota juega con una situación personal que es una patología congénita que tengo, que me impidió poder practicar el fútbol de forma activa, ¿no? Entonces, uno buscó otros canales donde poder canalizar toda esta pasión que uno siente por el deporte este, por la pelota, por el fútbol. Y, además, es una suma de un montón de cosas, escribir, o, ¿por qué te gusta escribir? Porque me gusta leer. ¿Y qué me gustaba leer? Y me gusta leer, me gusta leer todo lo que tiene que ver con Fontana Rosa, Soriano. Pero también empecé, ¿sabés qué? Leyendo lo que escribe Arce, lo que escribió la gente en el diario cuando yo era chico de nuestra liga. Entonces, todas esas cuestiones, uno las va metiendo muy adentro, se va haciendo un combo, y bueno, y un día tienen que salir por algún lado, y es a través de la escritura, y decidí escribir estos cuentos, son relatos, anécdotas de este fútbol chacarero, de este fútbol nuestro, ¿no? A pesar de que te fuiste de Villa Nueva, trabajabas aquí en Villa María, siempre ligado, ¿no? A la región, claro, aquí nomás, cuando se mudaron hasta aquí estabas. Así es, sí. Después, a Casilda, después a Nicolás, ¿esto te ha acercado más al fútbol que vivías habitualmente con Alén, con el porvenir cuando llevabas a tu hijo? Sí. ¿Aló hay fútbol? Bueno, uno sigue vinculado porque mi hijo sigue jugando, Gonzalo está participando ahora en San Nicolás, juega en Belgrano de San Nicolás. Y bueno, en Casilda uno tuvo la posibilidad de vivir el fútbol de la liga nuevamente, con una liga también importante, Diego, una liga donde la gente va a la cancha con la radio, con la portátil. Las mujeres van con el mate, con la sillita para sentarse, si saben los nombres de los jugadores, los apodos y los pormenores de los jugadores. Todo. Lo que pasaba cuando yo era más chico en la liga de acá, y hoy con alegría veo, por ejemplo, a través de las páginas, que la Plaza Ocampo con Alén y Rivadavia estaba llena, que había mucha gente, que mi pueblo llevó gente, por ejemplo, uno que es de Villa Nueva, se llenó la de cemento. Y Rivadavia llevó lo suyo, y tiene otra vez esa historia de lo de antes, que veíamos cuando jugaba el Lungo Batedaga, o en otros equipos, otros jugadores que se llenaban la cancha. Bueno, en Casilda me tocó vivir nuevamente eso, ver una final con un estadio repleto, con una cancha, con mucha gente, y decir, qué bárbaro, qué pasión que hay. Acá se había perdido un poco, se fue para otros lados, quizás con Alumni participando en otro torneo más importante, la gente tenía otro menú a elegir. Sí, seguro, y por ahí hasta incluso ver quién venía a Plaza Ocampo con Alumni, ¿no? Claro, entonces decía, bueno, no voy a la cancha de la liga, porque voy a ver tal jugador que puede venir a jugar acá a Villa María y lo puedo ir a ver. A ver, también es importante el laburo que, yo, a veces comparar está mal, ¿no? Pero volviendo al tema para cerrar esto de por qué una elige una cosa y otra, en Casilda, por ejemplo, los clubes, ninguno participa en un torneo de AFA, ¿no? Claro, viene así en la liga. Claro, en la liga, y la plata se pone ahí en la liga, entonces, por ejemplo, traen un jugador, los pases se nombran en los periódicos, y eso va jerarquizando. Y después también el jugador exige, por ejemplo, hay canchas en Casilda, dos o tres clubes, o cinco clubes, por lo menos, que yo he visto, y ahora uno que se ha sumado desde Los Molinos, un pueblo muy chiquito, césped de invierno, césped para el verano, me explico, labura en la cancha, labura en el campo de juego, entonces vos vas y te dan ganas de darle una pelota a alguien, tocar, podés darle dos pases ahí a alguien, ¿entendés? No es solamente pegarle de primera porque ves que tenés una piedra justo al lado. Exactamente, entonces hay un laburo que se hace, y eso también jerarquiza al jugador, y el jugador se tiene que preparar más también, y le da otra impronta al torneo que se está jugando. Bueno, además una zona muy rica, ¿no? También para poder potenciar la liga. Bueno, mucha soja. Claro, ni hablar. Claro, eso sí, eso es fundamental también, la plata en todo aspecto, es fundamental. Pero bueno, también hay que tener voluntades para juntar quién tiene la plata. Sí, seguro, seguro. Y en cuanto a los cuentos que narrás aquí, tiene de todo un poco. Sí. De Villa María, Villa Nueva, de lo que ha pasado en Casilda. Sí, sí, ahí son 28 relatos, algunos más cortos, otros un poquito más largos, algunos tienen que ver con realidades, anécdotas que he escuchado, otros tienen que ver con imaginación, que tiene que ver con un partido que uno imaginó, o una imagen de un partido que despertó cierto interés y uno después lo quiere canalizar y ampliar ese relato, ¿no? El relato en un cuento. Pero también hay muchas, y yo nombro uno que es El Arado Gianangelo, que es una historia real, que vos decís, esto no pudo haber pasado, esto es un cuento que si lo hubiese escrito Fontana Rosa sería todavía mucho más lindo y te reirías más, pero es real, existe, El Arado Gianangelo es un amigo que yo tengo en Casilda, que me dice Casilda, El Arado por lo tosco y bruto que era, bueno, y termina siendo una historia muy cómica y insólita. Esto no puede estar fuera de mi libro. No, le dije yo, Colorado, no podés haber hecho esto, y lo hizo, lo hizo, bueno, es para que la gente, ojalá que se acerque mañana y después les guste lo que está escrito, es el primero y como todo primer hijo, uno no sabe ser padre. Sí, ni hablar, ni hablar, ahora hay que llevarlo más o menos por el camino. Claro, claro. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? El primer cuento que es el gol de Peraltita, el gol de Peraltita todavía estaba acá, yo, en el 2006, está el primer escrito que ese gol, sí, en el 2006 el primer cuento que es el gol de Peraltita, que es una historia que yo, Peraltita, existió un jugador en el porvenir, pero no le pasó esta historia, porque también juego yo, que yo tampoco pude jugar. Entonces, es una mezcla, y hay un montón de amigos tapetetes, está en el arco, por ejemplo. Mirá vos, Edgar, el partido de la iglesia. Hay alguno número 50, por ejemplo, en ese cuento. ¿Te acordás el 50? Sí, sí, sí. Entonces, yo busqué así jugadores del Babi de una época y de varias categorías, los metí en un cuento y Peraltita es un gol que tiene mucho de gloria y poco de triunfo. Y bueno, Peraltita existió, y existen un montón de Peraltitas en el Babi. Y bueno, yo lo escribí hace, bueno, varios años y fue el primero y es el primero de ese libro. Mirá vos, mirá vos. Y después de allí, ir buscando también variedades como para qué, cómo seguirlo. ¿El orden te ayudó a alguien para ir metiéndolo? No, mirá, lo puse como... ¿Cómo te fue a vos? Bien personal ese libro. Como está este corazón dilatado y hecho pelota, lo fui poniendo de esa manera. Entonces, surgen los cuentos. Pero hay también, permíteme que... Sí. Yo, viste, tiempos de televisión y movimientos, no estoy muy acostumbrado. No hay problema. Pero, por ejemplo, hay uno que es El abuelo y el nieto. Es un cuento, un relato que tiene que ver con el fútbol de España. Una imagen que a mí me hizo emocionar, que la pasaron por todos lados, que es la del abuelo abrazándose con el nieto y llorando los dos, porque el mal a la última fecha y en el último minuto se salva del descenso. Y va más allá del gol y del descenso, va más la historia de ese nieto y el abuelo que comparten una cosa, que es imperecedera, que es la fidelidad a una camiseta. La fidelidad a una camiseta. Y eso pasa, ¿no? Ese amor pasa. De hecho, lo bueno es no olvidarse de esos momentos tampoco, ¿no? Yo creo que lo único que le dejamos a los seres queridos son esas cosas que entregamos desde lo profundo. Y una de las cosas que entregamos para nosotros, que recién estaba la gente que hablaba de boxeo, quizás un buen golpe o una cosa. Para nosotros que amamos el fútbol, la fidelidad a una camiseta. No te podés cambiar de club. Uno no se puede cambiar de club. No te cambiás de club. Ya está, vos sos de Neubel y sos de Neubel. Y todos me dicen que no, que soy de otro equipo. No, no, es de Neubel. Diego, doy fe que es de Neubel. Y usted hincha de boca todavía. Por suerte. ¿Vos por suerte? Sí, por suerte que no fui de otro equipo. Bueno, Adrián, y cuando charlás, debatís el fútbol, lo ves, bueno, vas sumando peráminos. No solamente hablar del libro, sino de tu experiencia como relator, como periodista, como entrenador. Creo que ha sido muy rica. Y creo que también, si no recuerdo mal, hasta incluso estuve en uno de tus inicios como entrenador, que fue en la FUCO con Riva. Tienes razón, Diego. ¿Tú se arrancó ahí como entrenador? Qué memoria que tenés, Diego. Vienes que hemos seguido su carrera. En la parte periodística nos ha tocado casi todo. Sí, sí, es verdad. En la FUCO estuvimos con los chicos, los cuales yo acá, en mi dedicatoria, a todas las personas que siempre quedan, porque decían, uy, no puse a este. Yo cuando comienzo el libro, dedico este libro a un montón de personas del doctor, que me dio minuto de edición a mis viejos, obviamente, a todos. Y están los muchachos de mi equipo de AFUCO que me dejaron jugar a ser técnico. Porque yo, sin poder haber participado de un equipo, siempre estuve con el fútbol, metido. Pero, viste, que está el mucho tiempo. Siempre hay un poco que prena. ¿Vos qué vas a ser técnico? No jugaste nunca. Claro. No significa que uno no quiera aprender. Siempre se puede aprender. Obviamente que falta, y en eso coincide, la experiencia de un montón de cosas, pero que se puede adquirir. Lleva más tiempo, pero se puede adquirir. Y los chicos de AFUCO me dieron, por ejemplo, la posibilidad de creer que se puede armar un equipo, un plantel, y que todos podemos pelear por un objetivo y cumplirlo. Y teniendo gente de distintas clases sociales, distintos lugares, distintos barrios, y llegamos a un buen puerto, a los objetivos que nos cumplimos. Y eso me permitió también, junto con ellos, que me diera la posibilidad, Diego, de ir a acompañarlo a ser ayudante de campo. Y Diego Valle, que está viviendo, le mando un saludo. También una gran persona que me dio, que también está el agradecimiento a él, la posibilidad de estar en un vestuario de verdad, en un vestuario de verdad, y compartir con un plantel riquísimo, buena gente, como fue el de Palestina, de ese año, con una historia de lágrimas y glorias, ¿no? Sí, hasta incluso de ir peleando la posibilidad de lograr el ascenso, de después participar provincial, más allá de lo que le pasó a Diego en su momento, ¿no? Que fue el golpe de lo que estás hablando, ¿no? Sí, bueno, esas son las cosas que tiene el fútbol, que se parece tanto a la vida, o está tan emparentado, por eso es tan pasional, ¿no? Todos nos pusimos en pos de algo, para ver si podíamos, por lo menos, amenguar un poquito el dolor de Diego, ¿no? Bueno, dice, hola, Diego, saludos a Adrián de Michel y Cristian Agosto. ¡Oh, un crack! Gran capitán. No le mientas, no le digas que es crack, no le mientas, no le mientas. Él sabe su calidad. No, él lo sabe, porque se lo he dicho y lo he relatado un montón de veces. Además, una gran persona. Yo sé que esto a veces genera antipatías, porque hay mucha gente de Alumni que ve, mucha gente... Pero también uno... Yo los otros días, yo soy vos que reconocí que el último, o uno de los últimos que la trató bien a la pelota fue Ortega. Hoy uno está más viejo y empieza a ver otras cosas. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Y bueno, con este señor que tiene el fútbol de la liga, que hasta alguna vez dije, ¿cómo no juegan a Alumni para que juegue una instancia superior? Un sacrilegio sería, ¿no? Para los hinchas de Allen. Pero si yo digo esto, se merece llegar a otra instancia del fútbol. Que juegue en una pierna, que... Oye, Allen, a ver, está en el lugar donde está porque hay estos tipos todavía. Ni hablar, ni hablar. Porque además hay un plantel, pero... Perdón que te pregunte, ¿no? Has estado muy cerca también de la gente por no solamente estar en el fútbol, sino por el folclore, estar siempre en los medios de comunicación. Pero en Villa María, ¿cuánto hace que no estás? Seis años, seis años, creo. Bueno, me pregunto a ver si alguien se acuerda, porque... ¿2008? ¿2008? 2008, sí, medio de 2008. Yo ya me había ido, venía acá con gente palestina el fin de semana, me escapaba de Casillas, sí, pero en el 2008. Porque la gente muestra cariño. Y esto no sabés, estás expuesto ahora y tenemos gente que está en línea con nosotros para... Me imagino saludar a Adrián. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Hablo con un amigo de Adrián. Quiero saludarlo. Un fuerte abrazo. Tampoco es que me conozca. Bianchi. Ah, ¿cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Un gusto verte, hace años que no te ve. Hace rato, sí. Muy bien. ¿Usted? Bueno, me alegro. Quería saludarte y que le den un fuerte saludo a tu familia. Bueno. Quiero mucho que no la vea. Bueno, te espero mañana, el viernes. Te espero el viernes en el Salón de Estía a la presentación del libro. Sería un honor para mí que estés. ¿En qué horario, Adrián? A las 20 horas. 20 horas. Bueno, vamos a tener esfuerzo. Comercio de Alem. ¿En dirección? Comercio de Alem ahí en Villanueva. Comercio de Alem. Bueno, Adrián. Hemos compartido muchas tardes de fútbol, gran persona. Chau, Adrián. Un abrazo, un abrazo. Chau, chau. Chau, gracias por llamar. Bueno, y tengo mensajes también hacia Adrián, algunos que tiran también con negocios familiares. Buena, genio, un abrazo grande a mi mejor amigo Adrián, dice Luis Daniel. Ah, mirá, mi hermano. Sí, menos mal que me dice eso. Pero lo que quiero destacar es que es mi hermano, pero es mi amigo. Además, es mi amigo. Ese es mi amigo. Tengo muchos amigos, pero es el que más me conoce en los momentos más tristes. Y los temperamentos. Sí, también es complicado. Pasen novedades de Alem en el argentino B. Saludos y felicitaciones, Adrián, por el libro. No firma quien es, pero... Bueno, gracias, muchas gracias. Le mandamos saluditos también. Tengo otro por aquí, esto ya lo leí recién, que es el de tu hermano. Vamos por más, te queremos. No firma, pero mensaje que llega también por aquí. Otro de Michelli. Dedicate a repartir soda con tu papá. Ah, de verdad. En Villa Nueva. Un abrazo grande. Suerte, Lisandro Moreira. Y tiene razón, ¿ves? Ahí está. Y esa historia surge en ese rastrojero 78. Desde ahí empieza la historia. Sí, sí. Y bueno, hay reconocimiento de todo un poco, ¿no? De aquellos que te conocen de tiempo, otros que te conocen lo mejor con la profesión de periodista, otros como técnico y otros como sodero. Soy muy versátil. Y como vendedor también. Claro, claro, como vendedor, imagino que has tenido mucha gente así. Nunca como jefe. No, mirá vos, mirá vos. Saludos para Adrián y gracias por el aguante siempre con el porvenir, el tanque Luis Pérez. Oh, el tanque Luis, Luisito, clase 93, 93 del porvenir, sí. Me puedo correr varias categorías, ¿eh? Y si has estado siempre en el barco, ¿no? 82. 82. Gran equipo ese 82. Muy buen equipo. Bueno, de los unos, uno solo sigue jugando de esa, no, dos. Franco Ortiz y Claudio Grande. Claro. A ver, hubo un robo ahí con un grande. No, no, grande. Grande es del porvenir. No, no, grande fue siempre de algo. Grande es del porvenir y bueno, Franquito sí, Ortiz. Él y Luis Pérez. Gauna sí, hoy bancario. Claro, muy bancario, siempre estando ahí a la pie de camión con alguien. Enero, sí. ¿A dónde se va a vender el libro? Pregunta otra por aquí. Bueno, mirá, lo vamos a tener hoy, mañana, perdón, no sé si es que día vivo, en la presentación. Y va a estar en la calle Lima y 9 de julio, en la librería, frente al Colegio Belgrano. Lima y 9 de julio, van a quedar los ejemplares ahí para los que se le animen. ¿Valor? 60 pesos. 60 pesos. Tengo otro por aquí, hola Diego, y siguen entrando. Dale un abrazo a Adrián y le deseo mucha suerte con la presentación del libro Gustavo Guzmán. Ah, Gustavito Guzmán, vecino mío además. Mirá vos, claro, de Villa Nueva, ahí en el barrio. Dije que lo iba a saludar o no saludé, pero está invitado Guzmán para que vaya también, mañana. Dirigente, a una hora no sé, no está ejerciendo, pero... Sí, está en la Unión Central. ¿Unión? Sí, ah, en la Unión, la Ful, siempre, Guzmán con el fútbol. Otro apasionado del fútbol. Muy, muy apasionado. Con Guzmán, muy apasionado y hinche rival. Sí. Tengo una anécdota para contarte que algún día lo voy a escribir en el libro. En el 2. Sí, en el 2. En el 2, por favor. Vamos por más, tu hija y sobrina. Ah, mirá vos, Bianca. Dice, por aquí, tú, un saquito. Yo le comentábamos anoche en la radio, ¿no? Del tiempo que uno lo conoce, por haber relatado con su padre allí, siguiendo campañas de... No siguiendo campañas de fútbol, porque así en Babi iban todos los domingos tratando de rotar. Y en alguna oportunidad nos tocó, incluso tengo el cassette guardado por allí, del partido, creo que era el último año nuestro, del 82. ¿En la cancha de Arroy? Visitando a Bancaria. Bancaria. Cuando fuera en la cancha de Arroy no nos tocó a nosotros, había tocado a otra categoría. 84, en el caso. Sí, 84 puede haber sido, ¿no? Y en ese momento, cuando surge la posibilidad de hacer transmisiones en alguna radio local, pensamos en Adrián, así que hace más de 11 años que hemos trabajado juntos y siempre buen recuerdo para con él. Bien, felicitaciones para Diana, le deseo lo mejor, como siempre, a mi amigo del alma, solo los que tienen el gusto de conocerlo saben lo grande que es. Abrazo grande y saludos para todos. Diego Valle, me imagino que sea, porque pone la B corta y se corta el mensaje. Un abrazo, Diego. Estas son las gentes que yo miraba, aunque no es tan grande, Diego, pero yo iba a la cancha y yo quería vestirme como esos jugadores, desde el Babi siempre lo miraba o de la liga y leía. Y lo veía a Balle, ¿viste? Yo siempre vi a los jugadores de fútbol de nuestra liga, a todos, de todos, a todos. Desde los que jugaban en el Babi, para mí son superhéroes que los domingos dejan, como te decía ayer, que hablábamos en radio, dejan la bicicleta en un entrenamiento lleno de cal y se visten y son superhéroes de un equipo de acá, de esta liga. De cualquier equipo, ¿eh? De cualquier equipo. Y siempre los vi, los admiré. No sé si los envidié, porque están mal, ¿no? No, pero la mía sana, ¿no? Y Valle era uno que yo veía en el centro y decía, va a Valle. Decía, yo iba a Valle. Nunca me saludaba porque no me registraba, obviamente. Y con el curso de técnico que hicimos ahí en AFA, con Arzu Vialde, otra gran persona, otro excelente tipo. Yo, bueno, lo conocí a Diego y empezamos a charlar y el día que me dijo si yo quería ser juguente de campo, ¿no? A ver, disimulé como que estaba todo bien, pero salí y casi doy la vuelta olímpica. De alegría, claro. Bueno, tengo otro mensajito. Saludo a Adrián y suerte con el libro. Un abrazo, Juan Goya. Juancito, bueno, también de Roque Sáenz Peña me parece que era Juan. Juan Goya es jugador, juega en la liga ahora. Sí, en River. En River, sí. Y hace poquito jugaron un campeonato de estos campeonatos de los lindos que se hacen en los pueblos, que juega Silvio Pélico. Y bueno, tuve la suerte de que mi hijo y mi hermano jugasen juntos y con Juan, compañero, y salieron campeones. Le ganaron los clásicos de aquella región de Silvio Pélico, el Toalegre, Sintra. Fue algo muy lindo para nosotros que somos futboleros. Bueno, saludos a Adrián, que terminamos juntos el curso de té y éxitos con su libro. Lástima que se olvidó de venir esta persona. ¿Quién es? Porque esta persona era el que ocupaba este lugar, el señor Jorge Lepe. Ah, lo veo siempre porque yo... Pero se olvidó el programa, Jorge. Se olvidó. Siempre, pero se olvidó. Ah, capaz que no lo noto. Se olvidó de venir, está bien. No, yo te decía, yo siempre veo el programa a través de la página. Claro. Así que quiero que ahora suban. Pues yo espero que ustedes suban para ver los goles de la liga. Está bien, está bien. Bueno, usted ha sido... No entiendo, Cañón. Pero el hombre lo sigue por internet, por el Facebook al programa. Sí, está mal, ¿no? Y vive en San Nicolás. No, está bien, pero él le espera siempre. Che, cargame los goles de Colón que hizo el Luisito. Ahora está medio seco, pero... Pero no, por ejemplo, vi los penales de Alén contra Argentinos, vi la de Rivadavia. Yo los veo, veo todo. Muchísimo teoriza. Sí, permanentemente. ¿Dónde va a ser la presentación y la hora? Bueno, es mañana. A la hora 20 en... Yo le digo la STIA, Sindicato de Alimentación, Comercio y Alén. Comercio y Alén, ¿no? Sí. Mañana a las 20, lo esperamos a todos por allí. ¿Saben si el AFUCO agrega equipos? Tenemos uno anotado y nos dijeron que evitáramos el al tanto. Bueno, en realidad no hay información por el momento. Para nosotros, si hemos tratado de hoy tenerlo a Diego Benzibenga, está de viaje, no lo podemos tener, pero sí para la semana que viene. Vamos a averiguar. Mañana te vamos a estar confirmando algo si hay novedades. Hola, saludos a Adrián. Tenemos gratos recuerdos de él y de su padre, Víctor Guzmán y familia. Ah, Víctor, sí. Jugador de... Ayer lo vi, me parece que ayer lo vi. Sí, ayer. Víctor Guzmán jugó en Central Argentino. Claro, casi 82 también. 82, de Centralito. Zurdo. Zurdo. Gran jugador. Jugaba en River conmigo. Jugó en Central Argentino. Un Central Argentino que tiene muchos pibes. Te acordás con Dana, los Dana, Piba, bueno, muchos pibes que he estado una vez. Con Charro. Charro. Con Fernando José, con tu hermano también. Sí, hicieron una campaña que perdieron con Diego Valle, le robaron el partido por Central Argentino, un rigado. En total ya pasó, ya prescribió. Usted dice que Diego te tuvo mucho miedo. No, pero sí, yo vi en un momento que le habló el árbitro. Diego, yo me acuerdo, pero textualmente, y me lo reconoció el que en ese tiempo fue y habló el árbitro. Y hubo un penal que nunca nadie vio. Bueno, no importa. Y decía que Víctor se lesionó contra Alto Alegre en una jugada desafortunada, se quiebra y no sé si después volvió a la liga. Creo que no, pero sí está jugando la FUCO, me parece. Mirá vos. Sí, en la FUCO sí, en la FUCO está jugando, está jugando. De Micheli saliste un muerto para jugar. Sí, es verdad. Decí que Gonzalito fue bueno. Sí, sí, es verdad. Un abrazo enorme, Kiki Etra. Un capo. Bueno, con Kiki, mirá. Bueno, que yo lo espero, Kiki, que vaya mañana. Kiki, tuvimos una anécdota que es de amor y odio. Tengo tantas, porque yo soy, viste, así, medio pasional. Pero Kiki fue entrenador de Gonzalito, ¿no? Sí, pero antes, antes, antes era entrenador de Santos, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Y con Kiki, acá está mi mamá también, que viste que la madre defiende entre los hijos. En un partido del 82 de Porvenir, y el Santo termina con el amigo Toto Perazzi cobrando un penal. Toto Perazzi, qué crack. Un penal sobre la hora y, bueno, y gana el Santo. Y nosotros creíamos que, yo creía que había sido una injusticia. Y me fui a pelear con la gente de Santos, mi papá era el presidente, ¿viste cómo es mi papá? El presidente de Porvenir. Mi papá muy tranquilo, un tipo que no pelea con nadie. Y yo fui a pelear y me querían matar Kiki y otro señor, grandote, muy grandote, todos me querían pegar. Bueno, pero después nos tocó, la mala suerte que mi auto, el auto nuestro, estaba al lado del de Kiki. Y mi mamá se peleó con Kiki, y nos peleamos al año siguiente Kiki en el Porvenir. ¿Cómo hacía yo? Y después tenía que ser técnico mi hijo. Bueno, nos hicimos amigos, un gran tipo, un gran tipo. No, gran persona, Kiki, gran persona. De Micheli saliste, bueno, este es el que leí recién, de Kiki. Tengo otro por aquí. Bueno, varios, varios. Es un saludo enorme para José María Gobi, arquero de Rivadavia. Divino saludos, la Jenny. Bueno, va a jugar la final este domingo. Tengo otros saludos a Adrián, Capo, Leonel Luciani. Ah, el mejor, a ver, me queda mal si digo esto, porque se van a enojar otros amigos que tengo arquero. Por ejemplo, Luciano Pereira. Pero para mi gusto de arquero, este muchacho yo creo que estábamos con vos. Me parece que si no era con vos, relató, octavo Don Luis, no recuerdo, en los últimos tiempos Don Luis conmigo. Relaté el debut de este chico en un clásico, Alen Alumni, Leonel Luciani. Sí. Primer pelota que viene, un centro envenenado de Cristian Agosto, la baja con una mano. Aunque jugaba para el rival y yo relataba a Alen, ese era mi arquero. Es, desde ahí fue mi arquero. Sí, la bajó con una mano en un clásico. Qué tanto. Aparte, a usted le gustaba también estar en el arco. Hola a todos, bueno, muchísimos mensajes están llegando. Hola a todos, si es cierto lo de Micheli, es lo que... Ah, este lo había leído antes, que pasa en Casilda. Todos los equipos de aquella zona, sí, al correo de voz, de aquella zona y del centro de Santa Fe, tienen una buena infraestructura en los clubes, no solo de fútbol, sino de todas las disciplinas, dice el mensaje de texto. Es verdad, es verdad, es verdad, sí. Se labura bien y, bueno, vienen chicos de, en el mundialito que se hace acá, vienen chicos de Casilda y tienen buena participación, pero lo que vienen es representando la liga. Claro. No se viene, entendés, como un equipo que viene, nosotros vamos, va a Alem de Villanueva o el Santo o el tal equipo a representar en un mundialito. Viene la liga de Casilda, entonces junta a los mejores, hay un laburito que está bien hecho y después se ve en resultados en los domingos en la cancha, que la gente va y le gusta ver el fútbol de esa liga, ¿no? Bueno, no quiero perder el programa de vista, tengo mucha información. No te voy a liberar, Adrián, ahora, te voy a dejar un ratito más, vamos a una pausa. Pero antes nos quedaba pendiente también hablar de cuestiones de deportes y en esta oportunidad de ajedrez, que nos quedaba pendiente también esta nota, no fue fecha libre Atlético de Ticino, y el único que no ha logrado clasificarse es Unión Central. Por otro lado, requería la información, alumnos se medía hoy con talleres de Córdoba en el torneo internacional, que se juega en estos momentos para la clase quinta y sexta, donde pertenece a la delegación de alumnos que ha viajado a Camboriú, Brasil, la Copa Santa Catarina Cup. Allí ha jugado con talleres, empató 0 a 0, y después por penales ganó el equipo que dirige el señor, el señor, uno de los grandes entrenadores que ha tenido también, alumne que está trabajando, que ha estado en Argentino, que hoy está en divisiones inferiores, trabajándolo hoy y también en el bar de fútbol que se espeña, el señor Héctor Pelusa Machado. Me acuerdo cuando estaba en Argentino. Cuando estaba en Argentino lo sufríamos nosotros, ¿no? ¡Prat! Gritaba uno que se llamaba Prat, ¿te acuerdas? En el 83. ¡Prat! Gritaba el personaje, ¿no? Héctor Pelusa Machado. Nunca reclamó nada a los árbitros, ¿eh? No, nunca. No, no, una gran persona. Bueno, me quedan mucho más mensajes, pero el libro obviamente ya lo hemos hablado, imagino lo que ha significado también para vos, Adrián, poder plasmar todo, tu idea, tu infancia, tu adolescencia, tu profesión y todo, y has podido presentarlo en diferentes lugares. Ahora mañana lo vas a estar haciendo aquí en Villa María, para los villamarines y villanovenses, pero ya también has estado en Casilda también, ¿no? Sí, ya hay gente que, bueno, por cuestiones de distancia ya lo tienen en Casilda, en San Nicolás, y a mí lo que me pone muy contento, y hoy lo decía una radio, es que, por ejemplo, hay un cuento que se llama Entrando a la 18, cuando la 18 tienes la alusión al área de 18, ¿no? Y yo tengo un amigo, Fernando Martínez, que le mando un saludo, que vive entrando en la 18 de la vieja leonera. Ese cuento habla de eso, ¿no? Y yo la recuerdo, tengo acá la vieja leonera, con su única salida difícil para cualquier rival. Sí, sí, sí. Con el techito donde se relataban los partidos, donde se cambiaron los árbitros, donde el vestuario eran las dos, tres o cuatro sillas de chapa de los bailes que se usaban en el Club Alem. Y, bueno, ese relato está ahí, que me digan, ¿es verdad que tenés un amigo que vive donde estaba una cancha? No, no, en realidad vive, es una parte de esa cancha, y es de Entrando a la 18 vive mi amigo, porque me acuerdo de esa calle General Paz, de ese arco, de esa entrada. ¿Te animás a leer uno? Mirá, hay algunos que son medio extensos y vos tenés poco tiempo, pero puedo mencionarte uno que es cortito, que tiene que ver un relato que es más vinculado con algo que nos pasó a todos, que los que tenemos 38 años, no sé, los que vivieron en el 86, el mundial en el 86, y hay un par de vivencias que... No me lo digas todavía, pero te animás a leerlo. Bueno, voy con Alén de Villanueva, que te invita y te sorprende todos los viernes con las cenas, allí podés estar presente en la sede social del club, Alén de Villanueva te invita entonces, y obviamente necesitas tu apoyo para recabar fondos, la campaña deportiva que está atravesando Alén de Villanueva, te espera todos los viernes con las cenas en la sede social del club. Allí está también la revista, la podés encontrar en diferentes lugares, Hojas Deportivas Vuela Paloma Sin Techo, la única revista en el interior de la provincia, con todo el deporte local y zonal, la podés encontrar en Kiosco La Terminal, Kiosco Frente a Radio Villa María, Kiosco Tati y demás lugares. También está la posibilidad del básquetbol, y allí está la experiencia, y las grandes posibilidades de un proyecto ambicioso del básquetbol, con Florentino Ameguino, que también te invita a poder sumarte todos los días con la práctica. Te cuento que los chicos de Alumni ganaron por penales, bueno, aquí llegaba el mensaje y pasaron a la semifinal. Muchas gracias por el mensaje, lo teníamos aquí ya a la información, nada más que no la podíamos dar, estamos charlando con Adrián, no queríamos meter a Alén en su corazón, que no queríamos hablar de Alumni en su corazón. No, pero muy bueno, felicito a la gente, a estos chicos que es una experiencia terrible. La verdad que sí. Los seguían por tu página y por acá, por las páginas resultó. Oh, pero todos seguían por acá. Saludos a Pollo, la estrella cabralense, quien tiene guardada una perlita masa para esta final. Franco Garis, autor del único gol que le está dando la ventaja, arriba a Davi, 1 por 0, ante Alén de Villanueva. Salís hermoso, dice Silva, y queremos el segundo. Bueno, lo de hermoso, es medio difícil, pero lo de segundo, vamos a ver, sí. ¿Vos a ver si hay? Sí, sí. Hay tiempo, seguro. Bueno, aquí está otro mensaje que dice cómo terminó el partido de Alupi, 0 a 0 y ganó por penales antitalleres. Señor Justi, ¿podría informar cómo están de puntos las inferiores de Colón? Muchas gracias. Bueno, ya no llegamos, no llegamos con tiempo, le agradezco. Mucha información requiere la gente, y en estos momentos quiero compartir el cierre del programa con Adrián De Vichelli, quien va a estar presentando su libro mañana por la noche, en Sti, allí en Villanueva, Alén y Comercio. Alén y Comercio y Alén Libre. Comercio y Alén, allí pueden estar ustedes, están todos invitados, a partir de la hora 20 en Villanueva, un libro que habla de su historia, de su vida, por eso el nombre Un Corazón Hecho Pelota, que es lo que arrancó hablando Adrián, y hay historias y hay anécdotas y obviamente charlas que hemos tenido en su momento, cuando estabas triste y queríamos levantarte un poco, hacerte olvidar de estas cuestiones. Pero ves, mirá, hoy estamos contando otra historia. Sí, sí, por suerte sí, hay que seguir remándola, hay que seguir pendurada, es una cuestión que las patologías congénitas siempre dan sorpresas. Pero bueno, es que lo que sí es que esto es una parte de un sueño que uno quiere cumplir, y la vida, no sé cuánto tenemos, ni nadie sabe, pero es cumplir sueños, y yo creo que lo he cumplido, no, me faltan algunos, porque falta que termine acá nomás, pero he cumplido muchos sueños, muchos sueños de los que, solamente uno que no pude, pero trato de escribirle cartitas de amor. Muy bien, ¿podemos ir con la lectura? Sí, ese día del 86 se llama, y es un relato cortito de esto que Diego nos hizo tan feliz, y nos hizo tan glorioso de ese día del 86, y habla de la propaladora de Villanueva, no sé si vos te acordás, teníamos una propaladora, y por ahí la menciono, y este señor Galíndez, que yo quería trabajar en la propaladora, hablar en la propaladora, y después terminé trabajando en la FM, porque la propaladora se cerró después del 86 para mí, gritó su último gol y se fue. Dice, ese día del 86 aprendí que no solo se llora por tristeza, por dolor, o por culpa de la chancleta de la vieja, ese día descubrí que existían lágrimas de alegría, que la gloria se condensa en gotitas de emoción, y que nada tiene que ver la física, solo es cuestión del corazón. Nos abrazamos por única vez, sin otra bandera que la única bandera, miramos al mundo desde la altura de sus brazos levantando la copa, desde la magia de sus pies escalamos la cima, con el 10 en su espalda, le mostramos al planeta nuestra belleza de país, con el puño apretado nos tomamos revancha, ese día del 86 la propaladora de mi ciudad gritó sus últimos goles saturados, mi vieja atún Poncio Pilatos eterno, mi viejo camufló sus lágrimas detrás de sus manos, y yo empecé a dejar la niñez, qué lindo día fue ese día del 86, Dios anduvo por estos lares. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí está tu madre, acompañándote, Luis seguramente allí trabajando y tratando de ver qué pasa contigo. Adrián, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a la gente, gracias a los muchachos, a todos por este espacio, este tiempo, gracias a la gente que llamó, que se comunicó, y bueno, los espero mañana a las 20 horas, quiero que me ayuden a seguir soñando que la pelota también me puede hacer un poquito me puede dar un poquito de alegría a mí también. Me dio tantas, pero bueno, un poquito más, le pido siempre un poco más. Y hoy estar junto en este espacio, y va a decir, otra vez tiraste memoria, pero en algún momento teníamos un proyecto de hacer un programa de tele, ¿se acuerda? Sí, 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 me encantaría. Bueno, se cumplió o no por el presente espacio. Sí, sí, estaría bueno alguna vez. Voy a volver a la ciudad, si Dios quiere, y vamos a hacer algo juntos. Mirámos, porque lo habíamos hablado incluso en este canal, cuando estaba allí en la General Paz. Sí, sí, es verdad, es verdad. Teníamos siempre muchas ideas juntos, ¿no? La verdad. Arian, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias. Te espero. Gente, mañana la seguimos con Más Faciones Emirates, que hayan tenido un buen programa, que obviamente hoy fue distinto, fue más relajado, y queríamos cerrar con la presencia de Adrián, que mañana va a estar presentando, entonces, un corazón hecho pelota. Lo podés estar encontrando en la librería, mañana vamos a estar dando más detalles, lo vamos a estar promocionando aquí en nuestro programa, pero por lo pronto mañana podés conocer un poco más la historia de Adrián allí en Villanueva, en su presentación a partir de la hora 20. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias.